nada, con esto vamos a ir bien la verdad, con esto vamos a ir bien con unos pendangue vale la pena mucho Liar Millions es la hostia, un juegazo tío es como un RTS survival vale, este ataca dice estamos contra Apolo, creo que lo ganamos no, creo que lo hemos hecho súper rápido, eso sí pero tanto como para ganar, sí, para ganar también se han tardado las cosas vale a ver, aquí hemos perdido presión pero nos hemos hecho este camp está muy bien total, la presión ya será menos voy a intentar un rebote ahí ya sale un poco raro estoy tanqueando mucho no, 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 no no, 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 no miras en el latín todo mil armon Lleva un minion a molestar, perfecto Va a tardar la vida en baquear el Tama Pues ese por culpa del minion Nos están robando farm pero Nos han robado farm pero a un duro coste No se me voy a hacer blood Yo me baqueo ya Encima como tengo el Kali Hemos pillado mucha presión Sobre la duo Encima hemos perdido el Parpel que es irrelevante Porque nos hemos llevado a hacer blood y encima en la solo Ahora mismo el Tid creo que la han dejado sin loom O sea que guau Eso ha salido tremendo gente Mira el vaca reventando Level 5 el vaca, level 3 el Tama Tengo el ratón que me hace cosa rara Tendré que comprar otro ratón o algo No lo sé tío Porque a veces no me gira tío Me tintea mucho Tendré que Bastante bien Ya tengo la ulti Vamos a limpiar aquí Vale A ver Esta gente por aquí creo De lujo He visto el vaca como venía tranquilo ¿sabes? No puede ganar que hay esto Ha roto al apolo también por si acaso ¿Dónde está? Hostia, apolo de puta madre He tanqueado dos torretazos Va a morir vaca ¿no? Igualmente worth it Ha sido un 2x2 Y ha muerto O sea, y en la izquierda Ha perdido muchísimo farm el apolo Fijaos el hobby le saca dos niveles ahora Y ha muerto apolo O sea, que ha perdido un montón más de farm todavía Porque aún tiene que perder esa win entera O sea que Vamos, vamos de lujo Vamos de lujo, gente Cuño, el puto tanato se está ahí farmeando a la izquierda Se ha suicidado el compu Nice Vamos a pillar esto Voy a retrasar todo el agua y que pueda Si puedo ayudar aquí por aquí Muy unlucky la verdad Tengo escudo ya ¿Qué mandran combate? ¿Qué tío exactamente? ¿Qué tiene? Tiene un puto Un puto manekin, tío Tiene un puto manekin, tío Eso mandran combate Digo, quiero blinquear pero no puedo ¿Y qué ha pasado con un vaca que ha muerto? ¿La ha cazado el alien o qué? No sé cómo ha muerto vaca Y qué mala suerte que no haya muerto ese atlas Es un bicho más duro que una puta piedra ese bicho No sé si no A ver si puede ayudar al Hope Va a pasar la manzana a todos Pero Qué lástima que el vaca no ha venido, tío Se ha ido a farmear por ahí de paseo Joder, macho Qué rabia, la verdad Esa manzana Lo primero que me he chocado con alguien con el uno Pero La manzana la hemos explícito perfecto, tío Si hubiera estado ahí el vaca estaban todos muertos, tío Anteo que Jovey estaba un poco overextendedo Un poco demasiado Voy a ponerme más escudos Más level de escudo Arturo va muy bien Tenía el blink, el tir, tío Que por cierto está pillando bastante, ¿eh? Contra el Arturito Bastante, bastante Va acá troleado Lo puedo salvar La pinta en principio Un poco de un block perfecto ahí No me venían a adelgármelo Estoy salvando a gente Pero a cambio de morir yo todo el rato, tío La verdad es que es una mierda No me voy a engañar Estoy tremendo bodyblockada Las para que no muera Los bloques se me giran todos Y acabo muerto yo Aún no tengo suficiente defensa para tanquear Alguien me está metiendo unos bombazos Está demasiado Están rotando demasiado ellos, tío Igualmente la partida la tenemos bien aún Vamos muy bien Vamos ganando de bastante, pero Aquí me gustaría que el backup hubiera jugado más adversivo Porque le tengo la ulti Ok, el tanato se ha tirado por la discordia Y la discordia se la ha cargado Oh, nice La guardadadadla Perfecto Me pido No tengo nada de defensa mágica, tío Y me está pegando muy fuerte el acni A ver si pillo ahora los stacks y ya está Pero fijaos, voy muy bien Es 0-5 Dices, ostia, estás fudeando un poquito Pero creo que estoy jugando una buena partida A pesar de estar fideando Porque coño, he salvado a mis compañeros 50 veces Lo que pasa es que he muerto yo por ellos Aquí, por ejemplo, trabearme uno por uno Worth it Totalmente Totalmente El Hogi va sobrado contra el Apolo El Apolo no para de suicidarse Y de momento tenemos al Bakao Mejor que el Tana también Vamos todos mejor Sobre todo al Arturo El Arturo va volando A ver si puedo ayudar ahí Vale, ahí viene el Tana Vamos a por el Tana 2 a ver si muere Muerto Están haciendo un Focus de la hostia Para ser el Tana 2 Relativo Mira, ahí llega el Apolo Pero estos están perdiendo ellos de paliza ¿Ha muerto el Tira este? Yo creo que sí Baka ya tiene Fatalis Ya no se le escapan Prolea un poquito el Hogi ahí con el rebote Pero bueno No puede llegar a cargar si le da yo Oh, qué pena, tío Se va a suicidar, tío No entendí el Hogi ahí O sea, falla el rebote y ya está, tío Pero por qué sigue No entiendo No sé si quería suicidar en torre o algo Había salido bien Uy, está haciendo un poco El troleito ahí, eh Y el Apolo ha rotado ahí Lo que hay No podíamos hacer nada contra eso Pero hemos ganado igualmente Estamos ganando todas las teamfights Bastante worth it 5K arriba vamos ya Mucho Venga aquí la gente Aquí voy a ayudar Enemy spotted Me gustaría hacernos los midcamps La verdad Líbel 12 Va solo Paro de rectearles Paran de venir a por mí Están locos todos Va a morir Va a caer No tengo judo para llegar A ver Al final sería un 2x2 No es muy worth it La verdad Pero bueno El Apolo está perdiendo fan Cada vez que rota Lo que pasa es que se está llevando Alguna kill o lo que sea Y como el Hobi Ya hace unas rotaciones Muy raras todas Eso ha sido sobre todo El problema No creo que lleguemos Mucha gente Estaba presionando a ver si gastaba el link el Tana Pero solo es Vale Vale No puedo tanquear esto Voy a ayudar al vaca Demasiado bien les ha salido esto No puedo ayudar a mí Ven va a caer Ven Ven ¿Por qué huye de mí tío? No puedo Joder La serie es de ser su porcento Que me piro En el ataque de Fire Gen dice Pues luego si eso ¿Sabes? Porque ahora no Estoy aportando muchísimo Gente Estoy metiendo unas ultis Constantemente Pero tremendas El combo ulti 2 No he metido ya No sé cuántas veces tío Para rectear a peña Y no paro No sé cuántas veces tío Lo que pega al vaca ya Lo que pega al vaca ya No sé cuánto No sé cuánto La verdad es que atacar la bomba me parece un buen plan. Me ha caído muerto, tío. Yo no sé si podemos ahora. No sé si podemos, pero... Tardamos la puta vida. A ver, ¿no van al Fire parece? No parece. Voy a pillar un Kusari para mi equipo. Sí. Ahí me viene bien para el cooldown. Y el Kusari le viene bien a Bakasura, Houji... No sé qué paramos. No me gusta que están tanto en Missing, tío. Lo hace mucho. ¿Te juntás a la caja? ¿Te juntás a la Cusari? Vuelta a la Cusari! Tienes con Defensa! ¡Vuelta a la Cusari! ¿Pero bien? A ver, se la ha recteado Hicen atacar y en, no lo veo muy claro El fire, la verdad, pero bueno Este sí Este sí lo veo claro ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Están muy idone, vamos adelante. ¡Y hemos ganado ya! ¡¿Habéis que te has golpeado recientemente? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a finish! ¡Pues no sé si podemos en realidad! ¡A ver! ¡Tenemos muchos segundos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí podemos! ¡No hay minion! ¡Porque hay un trabuchete ahí! ¡No podemos quitar! Yo no creo que podamos Salen todos Retreat Retreat Estoy poniendo por aquí Me iba a molestar pero La mata igualmente Tiene mi tiro de spud y se ha muerto Por Dios Maravillos, hemos hecho lo que hemos podido Pero no se podía finish Era imposible finish Salían demasiado pronto y tardamos en tirar el titán No sé qué se quiere esta gente No tanto Ya lo digo yo Ha estado bien Pero Han calentado Vamos a pillar Kusari Y el start Y preparamos No sé qué pillar aquí Tampoco quiero una mata de daño No sé Voy a pillarme un Spirit Raul Por si me hace un CC Yo creo que sí Y Kusari Lleva 13-0 Joder Dios Y yo Fidiana Llevo un cabrón No podemos hacer mucho más con el FF La verdad ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? ¡Utia! ¡Un sub! ¡Utia! Lo que se ha curado el Tana ¿Qué coño es eso? ¡Utia! Joder, esto es pile, gente Esto es amor a discordia Escudo, shell, de todo, vaya ¿Por qué hoy están en el low? ¿Vaya mierda de lucha esta? A ver, ha sido mierda de lucha porque se habrá extendido El foby estaba en la derecha Girando para delante como loco, no sé por qué exactamente Y luego en el otro lado estaba El Arturo que se ha flipado En la izquierda, vamos, hasta la cocina Y si hubiera girado por el apol Lo hubiéramos reventado Tenemos que hacer este fire y ya está Vamos a guardear bien para que no entren Y ya está Están en la izquierda Tienen que hacer el fire pero tiene que pegarle el Arturo En realidad con lo que dura esto Voy a pegarle quien sea Ha durado un milisegundo Este tan hay que forzar en la U Hostia, o matarlo También nos sirve ¡Ata caldita! Es que no lo veo, claro No tengo oscuro para mis compis ahora Doble beats A ver, han caído dos Fenix que está bien Dos Fenix está bien Lo que pasa es que no sé por qué tenía Ni el hobby tanta pris Por finis, por finislear, la verdad Que tiene mucha por alguna razón Están calentados Ojo Arturo y yo estamos aquí en modo Dios Hostia, la que ha pillado Hostia, la que ha pillado el El Apolo Lo que ha pillado Vamos a pillar esto Esto Y esto Si nos agrupamos Tiramos a la izquierda Ya lo tenemos Pero hay que agruparse Es que no sé por qué No quieren hacer las cosas bien O sea El Fui quiere finishar con Como lo que tiene Vamos, vamos Y es como Si está bien Se puede finishar probablemente Pero si el resto no está Oye, este va borracho Bueno, está trolleando No, no va borracho Está trolleando Directamente Y puede que nos Acabamos perdiendo el game Porque está trolleando Está muerto, Nice Pues vamos a ganar Parece igual Está que le pegou a lagrinha Hay que pirarse No sé, tío Qué molesto Pero mira la trolleada Y me parece dejarlo A 600 de vida, tío El EFG Sin tener nada De visión, tío Tremenda trolleada Tremenda trolleada Están por aquí Haciendo trampitas No sé cómo no le he llegado No sé cómo no le he llegado La verdad No sé cómo no le he llegado Tremenda trollea Tremenda trolleada Tremenda trolleada O GG, ¿no? Bueno, hemos ganado gente Hemos ganado No ha sido fácil la partida La verdad, no lo ha sido Hemos jugado súper bien con Gep Súper bien Tener el cronocimiento te da una posibilidad ¿Cuántas ultis habré tirado? El combo ulti 2, los 3 Es un pil que flipas He muerto 6 veces al principio súper early Y luego no he muerto ni una más En toda la partida 26.000 de daño, gente He hecho lo mismo que mi jungla Que mi vaca Más que mi vaca ¿Vale? Y he mitigado 60.000 Más los escudos que he metido Telita Gigi Gigi ¡Giigal!